Jornada tranquila la de este lunes en las bolsas europeas, una jornada típica porque no cuenta con la referencia de Estados Unidos que hoy está cerrado por el festivo de Martin Luther King. El petróleo sigue centrando la atención de los inversores en una sesión en la que tampoco hemos tenido referencias macroeconómicas de interés. Un petróleo que se sitúa en niveles de 28 dólares tanto para el West Texas como para el Brent después de que este fin de semana tal y como se esperara se hayan retirado las sanciones a Irán. Las bolsas sin embargo hoy lunes están tranquilas, les decimos, movimientos moderados porque parece que ya la semana pasada se descontó en buena medida esa retirada de las sanciones a Irán y a pesar de estos recortes que estamos viendo hoy lunes en el petróleo. En cuanto a las opiniones de los analistas sigue habiendo los que se muestran optimistas a pesar de las caídas de comienzo de año y siguen existiendo opiniones pesimistas. Hay una balanza ahora en este comienzo de año y en este sentido en Bolsamanía recogemos hoy un interesante artículo de Market Watch que recopila siete razones por las cuales hay que ser ahora mismo optimistas a pesar de la situación del mercado. El artículo se centra en Estados Unidos pero como ya saben cuando Estados Unidos se estornuda Europa se constipa así que les enumeramos estas siete razones por las que ahora mismo debemos ser optimistas con la renta variable. En primer lugar la fortaleza del empleo estamos hablando de Estados Unidos y también de la vivienda. También el petróleo porque aunque está cayendo los consumidores destinan la parte que no va hacia la energía a otras consumiciones y eso es bueno. También el aislamiento de Estados Unidos respecto a China. Dice el artículo que sólo el 0,7% del PIB global tiene exposición directa a China. Las valoraciones ajustadas de las empresas. El dólar estadounidense que parece que se ha tranquilizado a pesar de esa subida de tipos en diciembre. Y en último lugar la séptima razón concluye el columnista que escribe este artículo que un mal enero no hace mal año que hay que estar tranquilos y mirar más hacia el medio y largo plazo. Comenzamos así esta semana como les decimos tranquilos, vamos a ver si seguimos así o si la caída en el precio del crudo se acrecenta y las cosas van a peor.